Hola, Itzel Espinosa Rosales. Sí, soy yo, Carlos Hernández, el mejor imitador de cepillín en todo México. Oye, el día de hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Oye, pero, ¿cuántos años cumples? ¿Qué? No. ¿En serio? ¿Cuántos años cumples? ¿Cumples 16 añitos? Oye, pero no sería cumpleaños sin que escucharas las mejores mañanitas del mundo. Y sí, esas mañanitas son las de cepillín, ¿verdad? ¿Qué dicen más o menos así? ¿Cuántos cumples? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. ¿Ocho pinocho? A lo mejor son nueve o diez. ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o siete? No importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Y todos ahí en casita. Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción. Más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pases bien contenta en este día tan feliz. Y que cumplas muchos años. Que Dios te los desea. ¡Ce-pi-ín! ¡Tan, tan! Muchas felicidades. Te mando mis mejores deseos. Te mando un abrazo enorme. Es más, ¡abrázame, caramba! Tú abrázame, abrázame, abrázame. Que, 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 que esta felicitación virtual llegue hasta allá, hasta donde tú estás. Que esta felicitación virtual te llene de alegría. De verdad que yo te quiero bastante. Te mando mis mejores deseos. Espero que te encuentres de lo mejor. Y pues, hay muchas personas que te quieren bastante. Pues sí. Exactamente. Pórtate, bonito, mi amor. Te quiero bastante. Y échale muchas ganas. Cuídate. Lávate las manos. Ponte tu cubrebocas. Y, de verdad, come frutas y verduras. Bye. Feliz cumpleaños.